En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Los sucesos ocurridos en Apatzingán el fin de semana no son signo de ingobernabilidad, sino de reacción a la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de la República, coincidieron diputados federales del PRI. En Apatzingán y en algunas otras regiones del Estado, y no hay que hacer las bolas, obedece más que una ausencia de gobierno, obedece a, o es el resultado, la reacción en contra de la estrategia de seguridad. Reconocieron el problema de violencia, pero reiteraron su apoyo a las medidas de seguridad del Estado y Federación. Sí, hemos reconocido nosotros el problema, el conflicto, el descuido en esta zona por parte de los gobiernos desde hace mucho tiempo. Como una ocurrencia, calificaron el pronunciamiento del PAN de que deben desaparecer poderes del Estado ante una supuesta ingobernabilidad. Ocurrentes siempre, ocurrencias siempre las vamos a escuchar, las escuchamos en días pasados, y bueno, pues a eso simple y sencillamente no hay que hacerle mucho caso. Yo creo que aquí hay que ponernos a trabajar, a cumplir con las responsabilidades. Por la defensa del gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, se estuvieron presentes los legisladores Eligio González, Ernesto Núñez, Rodimiro Barrera y Salvador Ortiz. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV.